Corner, Piedra, Peñarol, es un árbol, cerca de la bandera del corner, al primer paro se va colocando Lucas Viatri, vino a pelota en árbol, la pelota para Pablo Cepelini, logra colocar más atrás en elción de Lizalde, Lizalde para área, se instala Peñarol, en cancha contraria, va Peñarol que quiere ganarlo la hora, vino para Canovio, este es para Gerrano, despeja la pelota al volante, despejando puente, vuelve a tomar a Guilherme, entró en acción como de volante, lanza la pelota cortita para Cepelini, este más abierto para Ramos, hay mucho viento, levanta la pelota Ramos, rebota, la busca Canovio, llega justo Gargano, Gargano al medio, centro, le roba la pelota, Ventancur, tiene el tiro Canovio, tiró, rebotó, toma altura, salta Ventancur, coloca la pelota derecha, centro, posterior, la sacó de cabeza Barbosa, Barbosa la saca, va Peñarol, toma Cepelini, la pelota abierta, pide Viatri, la pelota Cepelini, viene al centro, cargó Ventancur, despeja la saga, está jugando Bárbara, arriba Argachá, y nace el contragolpe, pide la pelota, Pereira, pide la pelota, Roberto Fernández, que se dobla, esférico abierto, está también abierto Peñarol, la pelota, espalda Ramos, gira por la punta derecha, parece que se cae el muchacho, esferi que saca el centro, se queda Volpi, vino el tiro, llegó en el palo, ahí está, taparon, ahí está, ¡gol! Peñarol, de Feni, entró Puente, con Pereira y con Vega, el fondo de Peñarol, daba franquicias por doquier, Vega, entró una acción punzante, Puente que hacía de cortina como cortina cortilú, y a siete minutos y fracción del final del partido, se abrazan titulares y suplentes, Vega, que había entrado en el segundo tiempo, después de que parecía inexorable, por dos veces, la caída del golkeeper Volpi, que no se mostró feliz, en un par de oportunidades, sacó el latigazo en área quemante, en el horno, el futbolista Vega, pasó a ganar Feni, uno a cero, le quedan siete minutos al partido. Y los cambios de Ignacio Paya, de este Fénix, ordenado, comprometido, disciplinado, apostando al contragolpe, el Indio Fernández la armó, Gonzalo Vega la definió, da la nota al equipo de Capurro, frente a este Peñarol inocuo, con poca producción ofensiva, que además paga muy caro, la decisión errática de darle el penal al Canario, que lo falló en el cierre del primer tiempo, gana Fénix, sorprende en el Capurro, le gana el actual campeón uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!